El que desamarra el pelo Hago mi labor con celos Paleo sobre carne y musquia Pero no todo es angustia También le brindo consuelo Pero no todo es angustia También le brindo consuelo ¡Eh! ¿Cómo es? ¡Échate aquí! Puedo oírte al tingo al tango De lo vivo a lo pintado Y cuando estoy entonado Yo te canto hasta un pandango Nunca la pacho en el fango Nunca la pacho en el fango Y busco que el sol me irradie Logro que el corrupto radie Con mi trova irreverente No se me engañen mi gente Como yo se lo hago nadie No se me engañen mi gente Como yo se lo hago nadie Yo te voy a ir a la mano Mira Voy a volar Dale agua Aunque no lo mueve Me llevó al colonialista Al rebelde resignado Al que triunfa al derrotado Y al traidor asimilista Todo el mundo está en la lista Todo el mundo está en la lista Pues no se trata de suerte Tendrán esas voces inertes Que a los pibos horrorizan Serán la misma ceniza Yo los igualo en la muerte Serán la misma ceniza Yo los igualo en la muerte Aruñe ese puerto ahí Repito y lija En el tema funerario Yo no muestro titubeo Me llevo al lindo y al feo Al pobre y al millonario Es mi oficio igualitario Es mi oficio igualitario O ecuánime por demás Este es al frente o atrás Del lado izquierdo o derecho Es el tiempo que tú hayas hecho Lo único que llevarás Es el tiempo que tú hayas hecho Lo único que llevarás